Amor 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 Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar Vamos, romero, que la rumba ya va a empezar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.